Hola adictas y adictos al audio, hoy venimos con un video brutal, vamos a hacer el análisis que me pidieron todos, 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 todos del Pulsar W495 Equalizer, vamos a detallarlo al máximo y sacarle todos, todos los secretos, vamos al intro y empecemos Antes de comenzar quiero invitarte a algo muy bonito y es que si quieres trabajar conmigo abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces, todos los números de contacto para que puedas realizar tu mezcla, masterización o producción, lo que quieras, ahí estamos dispuestos Vamos a comenzar con este plugin bastante bonito que se llama W495, lo están regalando hasta el 31 de octubre y todos decían, bueno vamos a ver los secretos, vamos a ver que da y que no da Entonces lo tenemos aquí, aquí tenemos el plugin normal y aquí tengo un analizador, en este analizador vamos a ver si tiene problemas de fase, vamos a ver como se comporta en todos los sentidos Lo primero que podemos ver sin hacer nada es que tiene una pequeña modificación aquí de fase, muy pequeña en las frecuencias bajas, está limpio, no se está haciendo nada y ya está haciendo Vamos a ver, tenemos un high shelf o low shelf perdón y high shelf y tenemos un bell que lo podemos cambiar de que tan grande o tan pequeño tenemos el Q Entonces vamos a empezar a mover el low shelf, lo vamos a aumentar Y vamos a ver que enseguida si tenemos un pequeño cambio de fase No es muy agresivo pero si va a haber un cambio, esto va a generar, mire lo vamos a subir al máximo Esto va a generar que nuestro sonido en el mastering pueda generar cierta modificación que a veces auditivamente es positiva Vamos a ir cambiando los valores para ver que tan fuerte es el corte Miren, no es fija, o sea no es que sea 40-80 sino que la podemos ir moviendo lo máximo 100 y lo mínimo es 40 La podemos ir moviendo entre esto, miren, 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 vamos a llevarla al 100 Y vamos a ver, 100 sería aquí, efectivamente tenemos aquí y tenemos el Q que son las caídas Ahora vamos a enviarlo hacia el lado negativo Exactamente lo mismo, algo que es positivo es que siempre se comporta de una manera muy similar Tanto en lo positivo como en lo negativo Vamos a probar ahora el high, entonces lo subimos, lo mismo, máxima ganancia Y vamos a ir moviéndolas, empieza en 7000 y vamos a ir cambiando Miren, ahí tiene, lo mismo, ahora, si ya ponemos las dos Vamos a tener un cambio de fase bastante agresivo Eso sí, sería muy raro hacer una ecualización así para que tengamos este cambio de fase Perdón, vamos ahora a probar el bell, a ver qué, qué nos transmite Lo subimos Estamos viendo que tenemos también el cambio de fase Muy normal, un ancho de banda cerradito Que no es tan cerrado A pesar de que parece que sí, no es tan cerrado Y vamos a poner alto Si le vamos bajando, vamos a tener en negativo Listo, perfecto Y podemos navegar desde 175 hasta 5000 Bastante bien Básicamente, lo que nos dicen los creadores de este plugin Es que el plugin no distorsiona Ya vimos que, o que tiene una distorsión bastante baja Ya vimos que si cumple con lo que promete Si es bastante puntual en sus frecuencias Que tiene unos cambios de fase Pero tampoco es la cosa más loca del mundo Muy natural Para emular un sistema analógico Porque eso es lo que busca Entonces, claro, no puede irse de extremo A tener una fase ultra limpia Perdería ese toque analógico Entonces, vamos a probarlo en dos ámbitos Primero, en un piano que tengo acá Este piano Está muy cercano de la distorsión Es más, tiene una leve distorsión Normalmente, con los otros ecualizadores Cuando lo coloco Me suele distorsionar Me suele saturar rápidamente Sin mucho esfuerzo Así que, vamos a ver hasta dónde nos O qué tan limpio es Entonces, vamos a ponerlo a prueba Vamos a limpiar todo esto Y vamos a ir probando Aquí tenemos nuestra frecuencia Vamos a subir Como vemos Efectivamente, no distorsiona Eso es, por ejemplo, me sorprende Porque la mayoría de ecualizadores Que pongo Ya empiezan a distorsionar Sin problema Ahora vamos a mirar el low También se puede ver Que tenemos el auto gain Vamos a apagarlo Indiferente del auto gain Aún sigue sin saturar Ahora, de verdad les digo Muchachos Muchachas Chicos, chiques Todos Todes Toditos Lo voy a empezar a utilizar Muchas veces Porque muchas veces Quiero hacer ecualizaciones Relativamente agresivas Y me generan ruido Me generan distorsión Me generan cosas Y me toca Hay que hacer esto Que meter un ecualizador Dinámico Que corregirla Esta Que un Sutu Que no se que Para poder hacer Lo que estoy haciendo Aquí Tan fácil Como subirle exageradamente Bueno, exageradamente Porque más de 15 decibeles O 10 decibeles Dependiendo la banda No da Pero aún así Es bastante Entonces Entonces podemos ver El rango dinámico Que se modifica Por ejemplo Que es bastante grande Miren Esta raya azul Es la que nos dice Lo que se está modificando Entonces Claro Es bastante presente Bastante fuerte Vamos ahora Si a hacer la siguiente prueba Que la siguiente prueba Va a ser En un máster Es decir Voy a poner ya Varios sonidos A sonar al tiempo Y vamos a ver Cómo se comporta Ya con estos sonidos Primero Vamos a dejar El ecualizador Que me gusta más Como suena Ecualizado Pero vamos a hacer Un ecualizador Mejor Vamos a bajar un poco Perfecto Ahora si Vamos a ir aquí Al máster Y vamos a intentar Jugar con las ecualizaciones Primero Las vamos a apagar Por eso es que Sonada tan raro Vamos a apagarla Vamos a darle Primero Brillos Algo bonito Algo bonito Que tenemos Se me había olvidado Nombrarlo Es que tenemos Mid-Side Es decir Es un ecualizador Mid-Side Si yo quiero ecualizar Solo el side Puedo hacerlo perfectamente O solo el mid O en este caso Los dos Vamos a mandarlo Solo al side Efectivamente sube el side Y mantenemos el Ahora Aquí solo en el mid Vamos a intentar Aquí en el mid Vamos a intentar Realzar El kick Por ejemplo Vamos a darle Un poquito A veces ¿Este se apagó? Ahí está Apagamos Efectivamente Podemos notar Que nos da Mucho carisma Mucha presencia Bastante energía Mantiene siendo limpio Me gusta Me gusta bastante Creo que es una buena herramienta Y más que todo Para mastering Para tenerlo presente En el mastering Para jugar con él En el mastering Para darle La prioridad Que se necesita Así que Recomendado Aquí Vayan a descargarlo Hasta el 31 de octubre Y si ya lo vieron Después Por lo menos Ya saben Cómo funciona Ya saben Qué utilidades tiene Igual no me voy a poner A explicar Mucho un ecualizador Porque creo Que la mayoría De personas Que llegaron aquí Saben cómo funciona Un ecualizador Si no saben Vayan a ver Mis videos De ecualización Que hay un montón De videos Ahí van a aprender Todo sobre ecualización Así que No voy a explicar Lo que ya expliqué En otros videos Y lo que pueden hacer Es verlos Y lo que pueden hacer También es suscribirse Para más videos Darle like Para más videos Y a ver si hacemos crecer Este canal Carajo ¡Sí! Súper súper sonido En sus días Y nos vemos aquí En Real Hits En más videos Como este Chau 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 Ch Gracias.